Gracias por estar acompañándonos hoy y un saludo muy especial a todos nuestros colegas que también nos acompañan. Winston Churchill decía, somos dueños de nuestro destino, somos capitanes de nuestra alma. Y sí que tenía razón, no hay dificultad imposible de superar excepto la muerte. Y solo el empeño, la decisión, el trabajo, la disciplina y los objetivos claros conducen al éxito y traen certezas. El 2024 es un año de grandes retos para Colombia en materia política, económica y por supuesto social. En juego está el destino de nuestro país y son ustedes, nosotros, los dueños de ese destino. Somos los capitanes, como decía Churchill. No solo dependerá de lo que hagan los gobernantes, que tienen por supuesto una gran carga de responsabilidad. También será clave lo que cada uno de nosotros se atreva a hacer. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde nos empeñemos en hacerlo? La economía colombiana necesita decisiones asertivas, hoy más que nunca. Las condiciones internacionales o factores externos y algunos indicadores internos en 2023 encendieron las alarmas, como el decrecimiento del 0,3% en el penúltimo trimestre del año. La inflación volvió a estar en un dígito, 9.28%, pero sus efectos aún son un problema. En todo caso, las tasas de interés empezaron a bajar por decisión del Banco de la República y eso da esperanza. ¿Cómo combatir el desempleo y disminuir la informalidad tendrán que seguir siendo este año una prioridad? Así como el impulso de la construcción en vivienda y las obras de infraestructura que han estado prácticamente paralizadas. Las reformas del gobierno Petro en materia laboral, de salud y pensiones también son un reto que este año tendría un desenlace. Los consensos son urgentes por el bien de los más de 50 millones de colombianos. Los políticos tomarán las decisiones, el gobierno y el Congreso, pero el empresariado juega un papel crucial, al igual que los sectores sociales, los sindicatos, las asociaciones de médicos y pacientes que deben ser escuchados y tenidos en cuenta. No menos importante será el papel de las altas cortes, solo para poner un ejemplo, la Corte Constitucional que debe ejercer control de constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia que debe elegir Fiscal General de la Nación. Los medios de comunicación, igualmente, tienen o tenemos una gran responsabilidad. Colombia está en constante transformación y lo importante es que sea para avanzar y mejorar. Sé que suena a frase cliché, pero definitivamente es imperativo construir sobre lo construido. La seguridad, el orden público, la búsqueda de la paz, que en este gobierno se conoce como paz total, sí que están a prueba este 2024. Sin seguridad no hay inversión, sin paz no hay inversión y sin inversión la economía estará en riesgo, se torna muy frágil. La confianza es una garantía de progreso. Entretanto, es urgente arreciar la lucha contra la corrupción. Hay que declararle la guerra desde el Estado, las instituciones y la sociedad. No podemos normalizarla. Los políticos, toda clase de funcionarios y particulares corruptos deberían no solo enfrentar la justicia, sino sufrir la sanción social. Los que estamos aquí somos privilegiados y los más desvalidos, que son millones, esperan mucho de nosotros. Nos necesitan. Ojalá sea este el escenario para reflexionar y prepararnos. Un punto de partida para entender que Colombia solo cruzará el umbral de país tercermundista el día que haya más educación, menos impunidad, más justicia, el día que las mujeres no sean víctimas de maltrato, discriminación y feminicidios en medio de tanta indiferencia, el día que los niños y los ancianos en realidad sean una prioridad. Cuando volvamos a creer en la familia como el núcleo más importante de la sociedad y en unos valores innegociables, sin importar si se es de derecha o de izquierda. Colombia será diferente cuando todos, absolutamente todos tengan oportunidades. Finalmente es necesario que las instituciones sean cada vez más fuertes. Son, al fin y al cabo, los pilares de la democracia, esa que tenemos que defender tanto en Colombia. Las personas pueden fallar, pero las instituciones no. El país necesita de todos. Sensatez, responsabilidad, oigan bien, decencia, firmeza y humanidad. Al fin y al cabo, este es nuestro país, el único que tenemos, la patria por la que debemos luchar de manera incansable. Incansable.